Hemos tenido terremotos, hemos tenido tsunami, todos los políticos de derecha, de izquierda y centro fueron pillados hermano con boletas falsas para robar el área nacional y llevar su dinero de todos para hacer campañas políticas. Leyes nefastas hermano, que son las leyes de los derechos del niño. ¿Sabe lo que significan los derechos del niño? Significa hermano, que si un niño de 6, 7 años quiere ser niña o la niña que era ser niña en gobierno le va a pagar la operación para cambiarle sexo con dinero de todos los chilenos. ¡Santo Dios! Y estamos viviendo en Chile. Eso es, bajo eso. Enseñándole a los niños que si se visten retosados, dejen que el niño sea niño. Si la niña quiere jugar con chuchito, dejen que la niña sea niña. Preparándolo para la homosexualidad del lesbianismo. Así es, sí señor. Así Dios me permitió predicar a parar un predicador que mataba a Piojito. Tú no sabes el día de mañana, la tarima que Dios te tiene. Escúchame, yo un día fui a una ciudad que se llama Valparaíso. A una iglesia de alianza cristiana y misionera, como los autistas. Y yo dije a mi esposita, porque era un día de un hermano que se enamoró de una hermana aliancista, y me dijo mi pastor, ¿por qué no va? Porque van a anunciar nuestro nuevo y quiero que usted esté ahí. Voy ahí, yo dije a mi viejita en el auto, que bueno, que no voy a predicar en esta mañana. Vamos a descansar, porque ¿cuándo un aliancista le va a dar la palabra y pentecostal? Santo. Llego ahí, lo primero me salió el pastor, me dice, ¿y no podrías dar la palabra en esta mañana? Ay, santo. Escúchame, cuando él me dijo esto, sentí que el señor me dijo, tú no eres de banca, tú eres de tarima. Ay, santo. Tú no eres de banca, tú eres de tarima. Tú eres de liderazgo. Dios no te quiere hacer todo esto a unos chicos regalones, que lo único que falta es meterle la comida en la boca. Santo. Dios te ha llamado para que seas una Débora, para que seas un Esther, para que seas una María Magdalena. Dios te ha llamado para que seas un Pablo, un Timoteo. Dios te ha llamado. Ay, Dios mío, Dios te ha llamado. José, un joven. ¿Sabes cuántos años tenía José, hermano? 18 años. ¿Sabes cuántos años tenía Dantí cuando fue a pelear con el gigante de Goliath? 18 años. Salve, Dios. Poder en Cristo. Y que llenó el ambiente de una palabra profética. ¿Quién es este peritoso impusicio que se abre a desafiar a la muestra de Israel? Yo lo voy a matar, te voy a matar, te voy a matar, te voy a cortar la cabeza. Pero nos faltaron los viejos oficiales, ancianos. No de aquí, hermano, de allá. Sí, hermano, de allá. ¡Ay, santo! ¡Ay, santo! ¡Ay, santo! El propio rey lo miró en menos Le dijo, ¿Quién eres tú? ¿No ves que eres un gigante? Le dijo, rey, ¿De adónde sacaste esta pele? Le dijo el rey Le dijo, bueno rey Yo cuido ovejita Y cuando viene un oso Y un león no arranco Lo persigo Y lo busco hasta que le arranco En un ciclo ovejo He pasado Por la escuela de bosón y de león ¡Santo! Pasa por esa escuela Tu dedicador futuro Pasa por esa escuela Mujer de Dios No reúnes a los leones No reúnes a los osos Porque Dios te está preparando Para matar gigantes Dios te está preparando para matar gigantes Dios te está preparando Para matar gigantes Y a su nombre ¡Santo! ¡Sí, Señor! Bendito sea Dios Para siempre ¡Aleluya! Y fue José Un hombre Que le creyó a Dios ¡Sí, Señor! Cuando su padre lo mandó a pelear A llevarle perdón alimento a sus hermanos ¿Usted cree que iba temblando? No, 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 él iba corriendo Así como Jerusalén quiere montar alrededor de ella Así acampar llegó Alrededor de lo que detiene Y lo defiende Porque esta rica Porque esta rica La rica del antiguo del antiguo No la da bajo la forma del omnipotente Y le dio a fin La esperanza mía Castillo mío Y Dios Con distintas ciudades Porque Dios nos habla Ni con alto Ni con flecha Si lo humano está sobre mí ¡Lee la palabra! ¡Métete con la palabra! ¡Estudia la palabra! ¡Llénate de la palabra! ¡Gloria, mi hermano! ¡Bendito sea Dios! ¡Para siempre! ¡Aleluya! Coloque en la despensa Arroz, fideos, garbanzos Poroto, habichuelas Azúcar, fideos Coloque todo, hermano Para que nunca le falte Cuando quiera hacer un caldito Claro que cuando vayan Vítenme a mi chulita negra ¡Saltos! Esto te manda alguien en Cella, joven Sí, señor Ninguno te cae un poco de tu juventud ¡Bendito sea ejemplo! ¡Sé ejemplo! ¡Tira tu pan sobre la salva! A mí me dio Que yo, hermano Siendo un joven de 20, 21 años Con arroz, con harina Con azúcar, con hierba Porque se toma mucho el mato Allá en Chile Hermano, en la montaña Llevando a la gente pobre Escúchame, mi hijito lindo Te voy a gustar este testimonio Era tan pobre ese lugar Que no tenían dinero Para comprar pilas Y bajaban de la montaña Sacaban un palo del fogón Y en la noche bajaban así ¿Por qué? Porque así El pizón se encendía Y le servía de lámpara Para alumnarse el camino Era lindo verlos bajar ¡Gloria! ¡Gloria! Y cuando llegaba el momento La forenna Nunca me olvidaba ¡Santo! Un niño de unos 6, 7 años Pelado hermano A puro tijeretazo Porque no había No se les podía llevar Ni bien en la montaña Tijeretazo Pero Y con un pantalocito Todo y la chanta Aquí cortito Y lleno de piñel ¿Entiendes piñel? Y sucio Sucio No es que sean cochinos Aquí no tenían plata Para comprar jabón Así es Sí señor Con un tirantico Matado aquí Y en el botón De arriba del Marruecos ¡Santo Dios! Y nunca me olvidaron 54 años ¿Sabes cuál era La ofrenda de ese niño Que soy un huevo hermano? Sí Pero no tenían dinero Sí señor Esa es la escuela De este predicador Internacional De ahí me sacó Dios De ahí Dios me dio Todo Mi hermanita Margarita Esposo de este Mocetón A ver lo dice el pastor si no hace pancito y pensar que el pan antes de ser pan hubo que sembrar trigo pero cuando sale el trigo todavía no es pan hay que arrancarle la cizaña y todavía no es pan hay que molerlo y todavía no es pan hay que poner la masa con el aceite y darle duro hermano para que se abrante la masa y todavía no es pan y luego lo moltean así y lo va molteando y todavía no es pan cuando se mete al horno cuando se mete al horno si te dice el pan de Dios para que la iglesia coma de lo tuyo Dios te va a meter al horno te va a meter la prueba te va a meter pero vas a ser un hombre que va a marcar presencia y que va a escribir historia porque todo hombre y mujer que pasa desapercibido por esta tierra no merece haber nacido todo hombre y toda mujer que pasa desapercibido por esta tierra no merece haber nacido así es cuando por Youtube quise conocerle a ustedes para saber donde venía a predicar encuentro con un siervo ahí atravesando río en el campo en un viaje misionero que se escribirá de él que es un hombre que puede estar aquí tranquilamente en su vehículo para ir al mardol y comerse un buen bife y bendecirse disfrutar de la bendición del fruto de su trabajo pero ya va hermano soltar el objetivo de usted a levantar obra a construir la iglesia a que la obra sea extendida el hombre que pasa desapercibido en esta tierra no merece haber nacido estos que trastornan el mundo también han llegado acá cuando vieron a Pablo ya sí han llegado tienes que ser un hombre y una mujer que va a ir de historia hay cierto tentado pasarlo en las mujeres pero eso nos toca mañana Santo Dios Aleluya ¿Cuánto dicen amén? ¡Gloria a Dios! hay poder en Cristo trata de verte no como el diablo quiere que tú te veas joven el diablo quiere que tú te veas amargado frustrado y triste